La Procuradora de Ciudadanos, María Montero, abandona el partido pero no su acta de diputada en las Cortes. La unidad, que se han empeñado en mostrar desde la formación naranja en Castilla y León, se rompe en vísperas del Pleno de la moción de censura que incrementa ahora los grados de incertidumbre. Es el último acto de María Montero como Procuradora de Ciudadanos. Ha sido hoy, en las Cortes, tras la Comisión de Sanidad registraba su dimisión a las 13 y 38 minutos. De primeras, el gobierno de coalición ya ha perdido su mayoría absoluta. Buenas noches, una decisión que muy pocos esperaban, una sorpresa que ha llegado después de continuas reafirmaciones de unidad en el grupo parlamentario. Ha habido reacciones en Ciudadanos. Rubén Hernández. La dirección de Ciudadanos Castilla y León ya le ha pedido a María Montero que entregue su acta como Procuradora. Algo que ya haya anunciado no va a hacer. Mientras, sus ya excompañeros del grupo parlamentario hablan de sorpresa y de incredulidad. Pero, pese a todo, su portavoz nos dice que vuelven a estar unidos. Bueno, evidentemente, no. La verdad es que con la señora Montero he hablado de muchas cosas, pero no me había trasladado esto que ha hecho hoy, desde luego no me lo había comentado. El partido que presenta la moción es el PSOE y su líder ha intervenido telemáticamente en una reunión provincial de los socialistas de Ávila. ¿Qué ha dicho Luis Tudanca, Ana Agustín? ¿Qué ha dicho Luis Tudanca, Ana Agustín? En Salamanca, el presidente de la Junta tenía un acto con Nuevas Generaciones. No ha hablado directamente de la dimisión de María Montero, pero sí que ha hecho referencia a Pedro Sánchez y a su especialidad, dice, de romper la estabilidad. José Ángel de Caso. Hace unos minutos ya ha finalizado ese congreso provincial de Nuevas Generaciones y en él Alfonso Fernández Mañueco ha acusado a Pedro Sánchez de intentar destruir los pactos de gobierno en las comunidades autónomas y ha señalado que los socialistas solo se mueven por sus propios intereses. Él quiere romper todos los pactos y la estabilidad de las comunidades y municipios donde aún no la controla. Nuestra voluntad es justo la contraria. Nosotros queremos cumplir fielmente los pactos que hemos firmado. Todo en un día en el que se han incrementado los controles en las carreteras de la comunidad para evitar que los conductores se salten el cierre perimetral en el puente de San José festivo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Uno de esos puntos está en Segovia, Carlota Muro. Así es, desde el miércoles se han intensificado los controles, sobre todo, como decíais, con las comunidades vecinas, donde sí hay puente, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Para endurecer la vigilancia, la Guardia Civil prevé realizar más de 2.600 controles hasta el próximo 9 de abril. La policía de Burgos ha empezado a controlar el aforo de la zona de bares de Las Llanas para evitar aglomeraciones y también para evitar peleas. Las concentraciones estaban siendo multitudinarias en los últimos días. Luvia fue el escenario elegido por Franco para edificar el centro de investigación nuclear. Quería hacer una bomba atómica. Hasta hoy, en este punto de la provincia de Soria, se encuentra el CEDE, un centro de investigación de energías limpias. En cuanto al tiempo, el último día del invierno ha sido desapacible, con frío, mucho viento, lluvias y algunas nevadas en zonas de montaña. Mañana empieza la primavera y, aunque las precipitaciones irán a menos, el frío y el viento seguirán siendo los protagonistas. A partir del domingo, los termómetros irán recuperándose. Convulsión política en Ciudadanos tras la renuncia de la procuradora de Castilla y León, María Montero, en vísperas del fin de semana previo a la moción de censura que ha presentado el PSOE. Esta mañana protagonizaba su último acto como diputada de la formación naranja en las Cortes. Porque mantiene su acta, Rubén Hernández, aunque ahora lo hace con el grupo mixto. Sí, porque María Montero, hasta ahora procuradora por Salamanca de Ciudadanos, deja el partido, pero no entrega su acta. María Montero se va de la formación naranja y lo hace acusando a sus ya excompañeros de falta de liderazgo, de no saber trabajar en equipo y de incumplir sus promesas con la gente de Castilla y León. Dice que en su día se presentó a las elecciones pensando en un cambio en la comunidad y hoy, tras dos años de pacto con el Partido Popular, asegura ese cambio no ha llegado. Son imágenes de esta misma mañana. A las diez y media, María Montero daba inicio a la Comisión de Sanidad de las Cortes, que hasta hoy ha presidido. Es su último acto como procuradora de Ciudadanos, pues tras terminar la comisión, a las trece y treinta y ocho, con este escrito, registraba su baja en el Grupo Parlamentario de la Formación Naranja. Hora y media después, a las quince cero ocho, recibíamos su comunicado. En él, María Montero asegura que su decisión es fruto de una profunda reflexión y carga con el que hasta ahora ha sido su grupo parlamentario, en el que dice no hay liderazgo, no existe el trabajo en equipo y unos pocos deciden por todos, con continuos cambios de opinión. También habla de incumplimiento de las promesas hechas a los ciudadanos de la comunidad, en referencia a las promesas de cambio. Por todo ello, abandona su formación y avisa, seguirá como procuradora, es decir, en el Grupo Mixto. Estas son algunas de sus intervenciones en las Cortes. Parece que a las señorías del Partido Socialista les preocupa muchísimo la supuesta falta de médicos en nuestra comunidad, pero, sin embargo, al PSOE no le importa seguir cediendo competencias a Cataluña. La PNL que nos traen hoy aquí, el Partido Socialista, es un auténtico monumento. Aunque no ha anunciado que votará el lunes en el debate de la moción de censura, pase lo que pase, su baja en Ciudadanos ya tiene grandes consecuencias en el Gobierno de la Junta, pues PP y la formación naranja suman ahora 40 procuradores, es decir, uno menos para ser mayoría absoluta. Tras su anuncio, el vicepresidente Francisco Igea reaccionaba con este tuit donde le mostraba su respeto y cariño. María Montero vive y trabaja en Ciudad Rodrigo. Sus declaraciones eran hoy las más deseadas por los medios de comunicación para aclarar las razones de su paso al Grupo Mixto y definir su voto en la moción de censura del próximo lunes. Hemos estado en la ciudad mirobrigense, pero Montero no ha hecho declaraciones. En Ciudad Rodrigo la decisión de María Montero de dejar Ciudadanos es sin duda la noticia del día, aunque tampoco aquí en su localidad la hemos podido localizar. Ni ha respondido a las numerosas llamadas que Castilla y León Televisión le ha realizado a lo largo de la tarde, ni tampoco hemos podido encontrarla en el negocio familiar que regenta. Allí sí hemos podido hablar con sus familiares, que destacan que tampoco en las últimas horas se han podido ponerse en contacto con ella y subrayan el estado de nervios en el que se encontraba y también lo difícil que le ha resultado dar este paso. En mano permanecía ligada desde los orígenes de la formación naranja en esta localidad mirobrigense. De hecho, formó parte en dos ocasiones también de la lista municipal y hasta la pasada semana era, de hecho, su coordinadora comarcal. En el partido han reaccionado con incredulidad y en el grupo parlamentario insisten en que son una piña y en que no esperaban para nada esta situación, Rubén. Sorpresa e incredulidad son probablemente las palabras que mejor definen ahora mismo la situación en el grupo parlamentario de Ciudadanos. Su portavoz nos ha asegurado que no solo nos imaginaba una decisión así, sino que además ni la propia María Montero se lo había comunicado. Dice que ahora mismo están afectados, pero aún así, una vez más, nos vuelve a decir que están unidos. Yo creo que tenemos todos la misma apatía y, bueno, estamos, desde luego, no sé ni cómo definirlo, pero bien, los 11 juntos, con el señor Igea, por supuesto, y bien, no entendemos bien la situación. Hace tan solo una semana los 12 de Ciudadanos, salvo José Ignacio Delgado, que estaba en la UCI, comparecían juntos. Entre ellos estaba de forma presencial María Montero. Todos negaban que fueran a apoyar la moción de Ciudadanos y que fuera a haber transfugas. Desde el grupo estas últimas semanas se confiaba en la unidad de ese grupo. Pondría la mano en el fuego, por los 11, me parte 12. No hay ni un solo señor que se ha pedido de Tamayo. Los 12 procuradores de Ciudadanos defienden el proyecto de Ciudadanos. Que este grupo es una piña. Yo estoy 100% segura de los procuradores de Ciudadanos porque además me demuestran día a día que son de Ciudadanos, que saben lo difícil y lo duro que es estar en Ciudadanos. Nadie se va a vender. Pongo la mano en el fuego por cada uno de ellos. La confianza plena es confianza plena. En mi grupo parlamentario no hay fisuras. Y que la intención de los 12 procuradores de Ciudadanos en Castilla y León, de los 12 procuradores de Ciudadanos en Castilla y León, es dar un ejemplo a este país en estos días. Tras este anuncio, hoy el secretario general del PSOE tenía una cita en Ávila. Esperábamos que reaccionara a esta baja de Ciudadanos. Ana Agustín. Sí, Luis Tudanca abría precisamente el comité provincial del PSOE en Ávila. Lo hacía de manera telemática y, por supuesto, no ha perdido la ocasión para volver a hacer un llamamiento a Ciudadanos después del revuelo montado, después de la decisión del Partido Naranja. Luis Tudanca ha dicho que no se puede perder esta oportunidad del cambio, un cambio necesario, imprescindible para la comunidad autónoma y que apela a la responsabilidad y también a la honradez de los procuradores para que el lunes pueda salir adelante la moción de censura. He dicho muchas veces, como decía, que sé que hay mucha gente honrada, capaz, en Ciudadanos. Son muchos, insisto, los que dicen que no vinieron aquí para esto, para mantener al señor Mañueco y al Partido Popular corrupto de siempre en el poder. Yo solo les pido que cumplan su palabra, la palabra que le dieron a los castellanos y a los leoneses cuando se presentaron a las elecciones y comprometieron cambio. Todo esto con el debate de la moción de censura convocado para el lunes a las 9 de la mañana. ¿Cómo están las cosas y qué necesitaría el PSOE para sacarla adelante? Lo vamos a ver en este gráfico. A día de hoy, los socialistas tienen 35 procuradores y el apoyo confirmado de los dos de Podemos. Necesitarían todavía cuatro votos. Los indecisos de momento son tres. El procurador de Por Ávila, el de la UPL y la transfuga, María Montero. Los noes confirmados son los 29 del PP, el de Vox, y los 11 de Ciudadanos si no hay más sorpresas. Según la agencia EFE, una de las procuradoras de la formación naranja, la zamorana María Teresa Gago, ya ha anunciado que votará en contra de la moción. Sabemos también que previsiblemente habrá un encuentro mañana entre Fernández Mañueco y miembros de Por Ávila, partido que cuenta, como les decimos, con un procurador en las Cortes. Pues bien, hoy en Salamanca, el presidente de la Junta ha intervenido en un acto de nuevas generaciones, no ha atendido a los medios, pero en el discurso sí que ha hecho referencias directas a los modos del PSOE. José Ángel de Caso. En este Congreso Provincial de Nuevas Generaciones, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado la unidad y la lealtad como los valores que deben regir el comportamiento de los miembros de su formación política. En contraposición al Partido Socialista, en este sentido ha acusado a Pedro Sánchez de intentar destruir los pactos de gobierno de las comunidades autónomas y ha señalado que el Partido Socialista, los socialistas, solo se mueven por los intereses de su propio partido. No ha hecho referencia a los movimientos, a los últimos que ha tenido lugar en la formación de ciudadanos, pero ha señalado que el Partido Popular quiere mantener los pactos para tratar de finalizar la transformación de la comunidad. Él quiere romper todos los pactos y la estabilidad de las comunidades y municipios donde aún no la controla. Nuestra voluntad es justo la contraria. Nosotros queremos cumplir fielmente los pactos que hemos firmado. Estamos en medio del Puente de San José y, aunque no es festivo en Castilla y León, sí que lo es en varias comunidades limítrofes como Madrid. Por este motivo, la delegación del gobierno ha incrementado los controles para hacer respetar el cierre perimetral. Carlota Muro, Segovia. Así es, como decíais, en Castilla y León no es festivo por San José, pero como en Navidades se prevé la llegada de ciudadanos procedentes de otras comunidades que sí que tienen puente, como es el caso de Madrid, y además tiene Madrid cierre perimetral estos días. Por eso, en las provincias limítrofes, como es el caso de Segovia o Ávila, se ha reforzado la vigilancia y encontramos controles como este que ven, que se llevan haciendo ya desde este miércoles. Se exige que el desplazamiento sea por motivos bien justificados y se recuerdan las multas. En nuestra comunidad van desde los 100 a los 3.000 euros, pero pueden llegar incluso a los 600.000 las infracciones más graves. Esta imagen se ha repetido en otros puntos de nuestra comunidad, como la frontera entre León y Galicia. Miguel Ángel Blanco. Sí, jornada en la que la Guardia Civil ha intensificado los controles de tráfico entre Castilla y León y Galicia, en el noroeste de nuestra comunidad, en su principal vía de comunicación, la autovía del noroeste. Todo para garantizar que aquellas personas que están haciendo un viaje lo hagan, al menos con los supuestos que permite el Real Decreto del Estado de Alarma. Son pocos, pero existen, como por ejemplo motivos laborales, también por regresar a la residencia habitual o por el cuidado urgente de personas mayores. Hemos visto como la Benemérita ha parado a vehículos pesados, a turismos y también a viajeros regulares que van en algunos microautobuses para comprobar si son algunas de las excepciones y permitir el tránsito entre ambas comunidades autónomas. Incluso hemos visto algunos vehículos que han tenido que dar la vuelta porque estaban preparados literalmente para irse de vacaciones. Unos controles que van a continuar también durante todo el fin de semana, en las vías principales de acceso entre Galicia y Castilla y León y también en la red secundaria. Este tren procedente de la estación de Príncipe Pío llega a Ávila y comienza la labor de la Policía Nacional. El resultado, dos propuestas de sanción por saltarse el cierre perimetral. Mal, por supuesto. No sé, tenemos que tener un poco de ética y pensar en los demás y que esto lo tenemos que hacer todos juntos. Yo sé que no hay gente suficiente para controlar todo esto, quiero decir. Con este filtro aleatorio, la Policía Nacional se cerciora de que todos los pasajeros procedentes de Madrid porten su comprobante. Para asegurarnos que no hay movilidad fuera de la permitida. Es decir, que las personas que acuden están legitimadas, tienen una justificación documental para poder acudir a Ávila desde Madrid. En su mayoría estudiantes y trabajadores con su viaje justificado. Vengo de Madrid, en el tren, pero vengo de otro sitio, de donde estoy unos días trabajando allí, ahora vuelvo a mi residencia habitual y ya está. Un puente de San José que no ha hecho más que empezar. Y nosotros no somos los malos, los malos son ustedes que son los que están incumpliendo, ¿de acuerdo? O sea, no pongan a los dos como malos. Y cuyos controles se extenderán a la ciudad y a sus entradas durante el fin de semana. La Policía Local de Burgos ha empezado a controlar el aforo de la zona de bares Las Llanas para evitar aglomeraciones y peleas, como las que hemos visto últimamente. Las concentraciones los fines de semana estaban siendo, según los propios agentes, muy similares a las que se producen durante las fiestas de San Pedro y San Pablo. La Policía quiere evitar aglomeraciones como las que se produjeron el fin de semana pasado, cuando varios agentes se vieron rodeados por decenas de personas mientras intervenían en una pelea. Para prevenir esas concentraciones de gente, siempre que sea necesario, se van a cortar los accesos y se va a controlar el aforo. Una vez completo, las personas que deseen acceder tendrán que esperar fuera a que alguien abandone la plaza. A las seis patrullas que vigilan normalmente la zona, días de gran afluencia, como los viernes o los sábados, se les suman ahora 12 agentes y un subinspector. Y si fuera necesario, a partir de las 9 de la noche, la Policía Nacional se sumará al operativo para asegurarse de que el desalojo se produce de la manera más ordenada posible. La mayoría de la gente, efectivamente, hace caso a nuestras recomendaciones. Lo que pasa es que sí que es cierto que según va avanzando la tarde, el número de gente es tan, tan amplio que luego tampoco se dan cuenta, porque están en grupo, se van juntando, se separan, se vuelven a juntar y estamos todo el rato con ellos. Cuando he hecho buen tiempo, más o menos buen tiempo, entre comillas, pues ha habido una afluencia muy, muy similar a un San Pedro normal y corriente. Es el primer ministro francés, Jean Castex, que se ha vacunado hoy con AstraZeneca, como están viendo. Lo ha hecho durante la jornada de reanudación de estas vacunas en Francia, que ahora se van a suministrar solo a mayores de 55 años. También el primer ministro británico, Boris Johnson, se ha vacunado hoy con AstraZeneca. Alemania e Italia han vuelto a vacunar con este fármaco también a partir de este viernes. No así España, que lo hará desde el próximo miércoles. Los expertos han propuesto hoy aumentar la edad para la vacuna hasta los 65 años. El número de personas inmunizadas sigue siendo bajo. En Castilla y León supera el 5% y eso que es la tercera región en España con más población con las dos dosis, solo por detrás de Asturias y de Melilla. Soria es una de las provincias de España con más gente inmunizada. Sergio Recio. Concretamente el 8,36% de la población de Soria ya ha recibido esa segunda dosis contra el coronavirus. Son 7.508 personas las que ya presentan la inmunidad en la provincia. Si miramos a esa primera dosis, en la provincia de Soria ya hay 22.000 personas que han sido vacunadas por primera vez. Será el miércoles cuando se comience a vacunar de nuevo con las dosis de AstraZeneca. En Castilla y León hay preparadas 80.000 dosis. La autopsia de la profesora que falleció en Marbella ha determinado finalmente que su muerte no ha tenido nada que ver con la vacuna de AstraZeneca. La mujer había sufrido un aneurisma y no se han encontrado rastros de trombos. Sus compañeros y alumnos le han rendido este homenaje en el instituto. Fue vacunada hace dos semanas. Y los casos de hoy suben con respecto a los del pasado viernes. Volvemos a estar por encima de los 200 casos diarios con Palencia como la provincia donde más está subiendo la incidencia. Tanto que su alcalde no lo duda de seguir así. Se tomarán más medidas restrictivas. Desconvocada la huelga del personal de enfermería para la próxima semana. La Junta y el sindicato SATSE han llegado a un acuerdo. Lo han firmado esta misma mañana, ahí lo ven, la consejera de Sanidad, el vicepresidente del gobierno y la representante del sindicato. Acuerdan igualar el salario de las 10.000 enfermeras de la comunidad con la media del país. Satisface en gran parte las demandas de equiparación salarial de este colectivo. La labor que hacen las enfermeras cada día, que durante todo este año han dado el mil por mil. Hemos duplicado turnos, nos hemos quedado noches seguidas y eso no se ha visto. Pero desde luego esto revierte en la calidad de los cuidados que prestamos a la sociedad. El coronavirus está desatado en Brasil tras haber registrado más de 2.600 muertes por tercer día consecutivo. El país sudamericano se convierte en el epicentro del COVID-19 y en esta semana ha pulverizado todo su récord de fallecidos. Las UCIs de este país se encuentran saturadas y el ministro de Sanidad reconoce ahora que es necesario aplicar medidas de distanciamiento. Brasil es el segundo país con más defunciones por coronavirus del mundo, con 282.000. Hay muchos pueblos que desgraciadamente no tienen una comunicación por autobús, o sea, unas comunicaciones mínimas y con este tipo de alternativas llegan a su destino. Acabamos de escuchar el testimonio de un usuario de Blablacar. Este método de transporte es el único que llega a esos puntos de la España rural donde no pasa ni el autobús ni el tren. Y de ahí que muchas personas decidan utilizar el coche compartido para ir al pueblo. Sin embargo, el confinamiento y los cierres perimetrales han reducido las reservas. Ana viaja habitualmente entre Madrid y Valencia, suele hacerlo en Blablacar. Mucho más rápido, más fácil, hay más variedad de horarios, más económico. El mismo viaje en autobús cuesta 15 euros de media. El tren es el transporte más caro, va de 25 a 38 euros el trayecto. Compartir coche es lo más económico, cuesta entre 8 y 12 euros. El precio no es el único aliciente, también lo eligen los pasajeros que viajan a pueblos. Suelo coincidir con gente que va a Aranda y luego en Aranda, que es como el punto medio para desplazarse a más pueblos. Ya hemos pasado Cevico y nada, en nada estaremos en Valencia. Hay localidades que ya se han convertido en paradas habituales. Engloba varios pueblos como son Baltanás, el mismo Aranda, La Horra. La pandemia también ha influido en este modo de viajar. Yo he notado que ha bajado la demanda, en este caso de pasajeros de Blablacar. Y cuando hay confinamientos perimetrales, el trayecto siempre con justificante. Ante cualquier tipo de respuesta que no cuadra, tomar la decisión de no aceptarlos. De los 10 pueblos con menos habitantes a los que ha llegado Blablacar este 2020, 6 están en Castilla y León. Que el lobo mata en Castilla y León más de 4.000 especies del sector ganadero. Canarias no puede decidir cuántos lobos tiene que haber en Castilla y León. Son declaraciones de los ganaderos que se han manifestado hoy en Valladolid en cientos de vehículos contra la propuesta del gobierno central de prohibir la caza del lobo en España. Les acusa de querer acabar con la cabaña ganadera y hablan de pérdidas de 5 millones de euros. No entienden que el lobo esté más protegido que toda la cabaña ganadera. Que el lobo mata en Castilla y León más de 4.000 especies del sector ganadero. Por eso piden al ministerio que retire la aprobación de incluir al lobo en la lista de especies protegidas de España. Pero tienen más demandas. Que entre en una negociación con las organizaciones agrarias y con las comunidades autónomas y que se pondere el peso de las comunidades autónomas que tenemos lobo. Canarias no puede decidir cuántos lobos tiene que haber en Castilla y León. Los ataques de lobo suponen a los ganaderos cerca de 5 millones de euros en pérdidas. Por eso piden la revisión de indemnizaciones y seguros. Solamente el 20% se compensa por parte de la Consejería de Medio Ambiente. El otro 80% va a las costillas de los ganaderos. Añaden que de la supervivencia de la cabaña ganadera depende la prevención de incendios y la fijación de población. Porque el reto demográfico se combate protegiendo a los habitantes del medio rural. Más de 150 vehículos se han rodado por las calles de Valladolid para hacer llegar todas estas reivindicaciones al delegado del Gobierno en Castilla y León. Los dos detenidos por la muerte de una mujer en León, en una finca de sembranos, han ingresado finalmente en prisión comunicada y sin fianza tras declarar ante el juez. Ambos, un hombre y una mujer, están siendo investigados por un delito de homicidio. La víctima ejercía la prostitución y podría haber muerto por asfixia en el transcurso de un episodio de sexo y drogas. Las imágenes que ven corresponden a un espectacular rescate que la policía de Utah, en Estados Unidos, ha realizado en un vehículo en llamas. En su interior se encontraba una persona sospechosa de conducir bajo los efectos del alcohol a la que precisamente perseguían efectivos policiales. En su huida, el sospechoso sufre este accidente. Al final, pudo ser rescatado del vehículo y trasladado hacia un lugar seguro. Ha pasado de ser la fábrica de la bomba atómica a un centro de energías limpias. Les hablamos de la localidad soriana de Lubia. Allí decidió Franco que se instalara el centro de investigación nuclear. En la actualidad, poco queda de aquel proyecto que llegó además a poner en pie de guerra a la sociedad. Han pasado 46 años de la muerte de Franco y a día de hoy todavía se desconocen muchos secretos del régimen. De hecho, es ahora cuando se empiezan a conocer más detalles concretos del programa nuclear español recientemente desclasificado. Una de las insignias de este plan era el centro de investigación nuclear de Soria. Hubiera sido el eslabón que uniría el ciclo civil de la energía atómica con los posibles usos militares. Sus instalaciones se ejecutaron por completo. Incluso se comenzaron a instalar en su interior los reactores que servirían para la fabricación de la bomba atómica. Pero el proyecto nunca llegó a culminarse. El centro estaba trabajando ya con el uranio y el plutonio. ¿Y por qué se eligió Soria para su construcción? Porque se considera Soria un lugar despoblado, desértico y sin capacidad para la protesta. Pero se equivocaron. La moratoria nuclear, a raíz de algunos accidentes en diversas centrales de Estados Unidos y también la presión social, lograron que se detuviera por fin el programa en España. Creo que llegamos a cambiar la mentalidad de la gente y la verdad es que eso se materializó en manifestaciones, concretamente la que se hizo en el verano del 79. La manifestación más grande que se hizo en Soria nunca fue esa. De todo este proyecto ahora solo quedan sus instalaciones que, paradójicamente, hoy forman parte de un centro dedicado a las energías renovables. La que sí fue una realidad durante más de 40 años fue la central nuclear de Garoña. Ahora, una vez finalizada su vida útil, prepara su desmantelamiento. El paso más inmediato es el que el gobierno autorice el cambio de titularidad de la central para que se puedan iniciar los trabajos. Este es el único movimiento que se ve en la central nuclear de Garoña, la entrada y salida de trabajadores. En su interior se centran en preparar su desmantelamiento y la transferencia de titularidad de NucleNor a Enresa. Este desmantelamiento durará 10 años. La primera fase de 2021 a 2024, entre otras cosas, se vaciará de combustible la piscina. La segunda fase durará hasta el año 2030 y en ella se desmantelará, descontaminará y demolerá el reactor. Mientras tanto, en la actualidad, en Enresa y la empresa propietaria central, NucleNor, estamos realizando actividades preparatorias para el desmantelamiento, como caracterizaciones radiológicas, eliminación de riesgos convencionales o la puesta fuera de servicio de sistemas que no vamos a necesitar durante el desmantelamiento. Son actividades que durante años podrían fomentar el empleo temporal en la zona. El impacto económico en el Valle de Tobalina ha sido drástico. Estamos hablando de 850.000 euros aproximadamente que se han dejado de ingresar. Hay una estrategia de dinamización preparada que aún no está en marcha, mientras los municipios de la zona siguen perdiendo población. Que no caigan en el olvido de las administraciones y que podamos optar a ayudas que permitan nuestro desarrollo. Ese desarrollo que surgió hace 50 años, con el arranque de Garoña, y que ahora se prepara para desaparecer del todo. Les hablamos ahora del proyecto Castilla y León Remoto, una aplicación que va a permitir ver qué localidad se adapta mejor a las necesidades familiares de transporte o para desarrollar el trabajo de cada persona. Está realizado con datos abiertos, con toda la información que tienen las administraciones. Después de vivir y trabajar en grandes ciudades, César y Cristina decidieron volver a instalarse en León. Y muchas personas harán lo mismo, ¿no? Pues volverán a un lugar que ya conocen, pero otras muchas no. Y esto no tiene por qué ceñirse únicamente a la gente de Madrid o de Barcelona. Puede ser la gente de París, de Londres, de cualquier sitio del mundo, ¿no? De su experiencia surgió el proyecto Castilla y León en remoto. Es de una manera fácil que encuentres lo que tú buscas. La aplicación permitirá elegir una localidad en función de las necesidades de infraestructuras, conectividad o servicios de cada persona. Para poder seleccionar, por ejemplo, tamaño de población o si estás buscando una distancia determinada con algún... Bueno, quiere estar a tantos kilómetros de Madrid. Hay que mostrarlo. No podemos esperar a que alguien venga a encontrarlo, ¿no? Y con ella han ganado el premio de datos abiertos de la Junta. El segundo puesto lo consiguió esta web. Ofrece el listado de lugares, establecimientos o comercios accesibles para personas con discapacidad. He querido centrar todo en el mismo punto para poder facilitar, digamos, el acceso a esta información. Ambos proyectos se han elaborado utilizando datos abiertos. Que además tiene la ventaja de que son datos utilizados continuamente. Una cantidad ingente de información que tienen las administraciones y que normalmente pasa desapercibida. El apoyo del ejército en la labor de rastreo de casos de COVID ha sido clave, según la ministra de Defensa. Margarita Robles ha visitado la base aérea de Matacán, en Salamanca. En esta sala, durante los peores días de enero y febrero, se realizaron hasta 300 llamadas diarias. Sobre la moción de censura en Castilla y León, también hizo declaraciones apoyando a el socialista Luis Tudanca. A las 12 de esta noche concluye la alerta amarilla por nieve en cuatro provincias de la comunidad. En la cordillera Cantábrica, en León, Palencia y Burgos, se esperaban 15 centímetros de nieve. En la Ibérica de Burgos hasta 10 y en Soria 7. Unas previsiones que no han tenido incidencia en las carreteras autonómicas, por las que se ha podido circular con normalidad. Mañana continúa la alerta amarilla por vientos de 80 kilómetros por hora en estas provincias y en Ávila y Segovia. Volver al cine ya es posible en Castilla y León. Las salas de las principales ciudades vuelven a abrir justo un fin de semana en el que llegan algunos estrenos esperados. Los proyectores, como veis, han vuelto a encenderse. Las butacas han vuelto a llenarse de espectadores en estos cines de Palencia. Una imagen que no veíamos prácticamente desde las Navidades. Eso sí, solo con el 33% de aforo y no está permitido ni comer ni beber durante las películas. Así que nada de esas clásicas palomitas. La buena noticia es que vuelven los cines a la capital palentina. Lo hacen además con cuatro estrenos de los que poder disfrutar. De Mauritanian es mucho más que una película. Es el regreso a la gran pantalla de Jodie Foster tras 55 años de carrera y más de 80 títulos cinematográficos en su haber. ¿Quieres representar al reclutador principal del 11? Jodie Foster es en De Mauritanian la abogada que defendió a uno de los sospechosos en el atentado del 11-S, encarcelado en Guantánamo sin pruebas y sin juicio. Y deseamos representarlo. Por su papel en este largometraje ha obtenido un globo de oro como mejor actriz de reparto. He tenido buen viaje. Miramos a la cantera interpretativa española para encontrarnos con Eduardo Noriega en esta película francesa, Los traductores, un thriller literario que evoca las novelas de Agatha Christie. El argumento es así de inquietante. Nueve traductores de nueve nacionalidades son contratados para traducir un bestseller. Esa labor deberán hacerla en un búnker. Pueden sentirse afortunados. Pero las primeras páginas del manuscrito se filtran y todo deriva en pesadilla. Y cerramos con El agente Topo, una producción chilena nominada al Oscar a la mejor película documental. La historia de Sergio, un jubilado que se infiltra en una residencia para llevar a cabo una investigación, está llena de ternura, humor y simpatía. Nada. ¿Me quiere? Con la pandemia... Nosotros nos vamos. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y que a partir de las nueve y media no se pierdan una nueva edición de Surcos. Adiós. Adiós.